El 3 empate Para la última La llevamos Que guapa esta pantalla Vamos a disfrutarla un poquito Ven, no corras ¿Por qué corres? Oh vida, llevamos mucha pantalla Vamos a disfrutar un poco El paisaje Mira un corazoncito que me ha quitado Que guapa la canción No, no Ay, ahora me pincho en ahí Cuidado ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Espera Esperame Yo te pego en el cerdito Que pone eso Sí, pero es que yo podías haber vuelto para atrás Para buscarme, ¿no? El niño que no esperaba El niño que no esperaba No, no, no Nada, no te espero yo No por dónde Espera, espera, que es por arriba Salta, salta, salta y dale a la I Salta y dale a la I ¿Cuál es la I? ¿Cómo que no sabes la I ahora? ¿Estás agarrado? Vamos, vamos para adelante ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Es perfecto Yo te quiero saltar, me he soltado, yo no me sé cortar, me he soltado aquí, a este, a la X, manténlo, ya con la X dale al otro botoncito de saltar, a ver me dice que está aquí esto, espérate, espérate, ostras, que me he soltado antes de hora, mantén la X agarra, a pulsada, esto es difícil, tenemos que pasar todas las pantallas, esta es la última, por hoy, por hoy hemos jugado un poco, hemos jugado bastante, un poco, a ti te parece poco, ala, ala, jirafa, mira, aquí está esto, espérame, 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 de verdad, cuando, cuando puedo, puedo hacer algo, vas tú y... aquí te lanzas muchacho mira, ahora te vas a perder el tobogán este esto no te caes, no pasa nada es que quiero el globo la gecko como que me da igual, eh no tengo ni el resto de la palabra un plátano volador un plátano volador un plátano volador no, tienes que mirar así, no lo coges está muy bien es el coel el barrín aquí viene algo difícil ah guau hola que mareo el sol ven dale 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 dale! venga, básatela tu un globo tú has perdido y yo he perdido no yo le he lanzado Uy, un aplauso Un aplauso poquito Sabana soleada Bueno, pues otro capítulo ¿Echo? Estamos en el tercer mundo, tío, ya, eh ¡Suscríbete al canal!